vamos a grabar la cueva de la chacona aquí hay muy varias cuellas no varias cuellas varias cuevas y luego viene la banda a drogarse pero o hacer otras cosas no? no quieren estar en hotel o los corrieron de su casa la banda o 14 de febrero o 14 de febrero aquí pueden acudir nada es mejor que la madre naturaleza